La muestra de la aprobación del presupuesto general del Estado es una muestra de que a pesar de las diferencias internas que puedan haber en la organización política más grande de este país, siempre se encuentra un punto de inflexión y de reencuentro siempre de cara a ver mejores días para el país. Este presupuesto general que se ha aprobado en la Asamblea Nacional responde fundamentalmente a todas aquellas acciones de planificación que van a contribuir y a consolidar la reactivación económica. Vale decir sustitución de importaciones, industrialización, mejor en salud, mejor en educación, mayor productividad en el agro, riego tecnificado en las zonas rurales, transformación de productos básicos para que sean estos industrializados y fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa también un incremento a las entidades territoriales autónomas. Vale decir un incremento de más o menos del 3.9% a gobernaciones, universidades y en el caso nuestro a los municipios. Entonces yo creo que hay coherencia, hay claridad política también a pesar de las diferencias internas que puedan existir que es natural tratándose de una organización política tan grande como el movimiento al socialismo.